Disturbios, destrozos y accidentes en varias ciudades de Francia en la celebración del triunfo en el Mundial de Fútbol. En París, uno de los comercios de los campos elíseos sufrió grandes daños después de que una treintena de encapuchados entrara con botellas de alcohol y rompiera buena parte de las instalaciones. Grupos de encapuchados rompieron cristales en varias tiendas y escaparates de los campos elíseos. En Foag, al norte de Nancy, un niño de tres años y dos niñas de seis resultaron heridos graves cuando una moto los arrolló antes de darse a la fuga. En Nancy, un hombre de 50 años perdió la vida tras saltar a un canal tras resultar gravemente herido en la nuca. En Nancy, otro hombre resultó herido tras caer de una camioneta sobre la que celebraba la victoria de su equipo. En Lyon, la policía dispersó a parte del público después de que algunos intentaran subirse a los vehículos policiales. Hasta aquí las noticias. Gracias por su preferencia. Lo invitamos para que continúe con la telenovela Seis Hermanas y a las ocho de la noche se informe con nuestra edición estelar. Hasta entonces. A continuación, Seis Hermanas.